Ahora va, entre estos nuevos poetas, un poeta que yo no he tenido la suerte de conocer. Cayó en mis manos un libro de poemas prohibidos. Y acordándome de cuando yo era chico buscaba el Quijote para ver la palabra teta, digo, voy a ver qué hay aquí. Me gustaron tanto que casi todos los he musicado. Me he hecho averiguaciones para ver si yo creo que vivía este poeta. Y desgraciadamente ha muerto hace poco. Es un gran poeta, está grabado en discos por Castaño, Domingo Castaño. Y hay muchas canciones ya en el mundo americano con música de esos poemas. Yo siento que él no conozca la versión que yo le doy a sus letras. Hoy vamos a darles conocer a ustedes una canción que se titula Como un libro olvidado, donde se compara la amistad que tuvo con una chica, pero que nunca soy él. Entre todos mis libros... Entre todos mis libros... Entre todos mis libros... Es este el que prefiero, este libro que un día déjame de oler. Lo cerré de repente, lo puse en el librero y ya lo cubré el polvo del ayer. Recuerdo que era un libro de una belleza rara, como si en cada frase floreciera un rosal. Pero temí de pronto, que me desencantara, si seguía leyendo hasta el final. Ahí está mi librero, con un quieto navío, tal vez un poco triste por lo que no leí. Y por eso, muchacho, que casi fuiste el mío, mío, mío. Casi mío... Cuando miro ese libro... Pienso en ti, pienso en ti, pienso, pienso, pienso en ti... Pienso en ti... Recuerdo que era un libro de una belleza rara, como si en cada frase floreciera un rosal. Debe de mí, de mí de pronto, que me desencantara, si seguía leyendo hasta el final. Y ahí está mi librero, con un quieto navío, tal vez un poco triste por lo que no leí. Y por eso, muchacho, que casi fuiste el mío, mío, mío... Casi mío... Cuando miro ese libro... Pienso en ti, pienso en ti... Pienso, pienso, pienso en ti... Pienso en ti... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!